Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto, tal vez, y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza. ¡Gracias! ¡Bajo tu cama me voy a esconder! ¡Ve mis dientes y ojos también! Tras la escalera yo suelo asustar. ¡Mírame bien! ¡No te voy a gustar! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¡Todos cantemos esta canción! ¡Mi ciudad te fascinará! ¡Y si te despidas te sorprenderá! ¡Ve por donde vas! ¡De cuidado al caminar! ¡Al corríble te saldrá y te anamitar! ¡Esto es Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ¿Te asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna, la oscuridad. Vamos a gritar. Gritos hasta el fin. ¡Así es siempre, jalón! ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Cuídame bien! ¡Te hace acordar! Yo soy aquel que no puedes ver. Yo el viento que te hace estremecer. ¡Yo soy la sombra que te inspira horror! ¡Te hago soñar sueños de terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Esto es Halloween! ¡Es mi ciudad! ¡Te fascinará si te despidas, te sorprenderá! Si el fraco ya le encuentra y le atrapa, de un grito loco te dará un susto mortal. Esto es Halloween, gritos hasta el fin, vamos a aclamar al señor de este lugar. El rey ya, gran rey de nuestra ciudad, todos te vieran del gran rey ya pues. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción, todos cantemos esta canción!